Ficha Limpia es un proyecto que lo que busca es mejorar la calidad de los representantes del pueblo argentino. Es decir, que ninguna persona que tenga doble condena en delitos dolosos, el delito doloso es aquel que uno quiso cometer, no es un accidente de tránsito que uno mató a alguien y fue un accidente, no tuvo la intención de matar, el delito doloso es aquel que uno tuvo la intención de cometer un delito. Entonces, ¿qué es lo que busca este proyecto? Que personas que tengan doble condena, es decir, condena en primera instancia y condena en segunda instancia, no puedan acceder a cargos nacionales, como por ejemplo diputados o senadores nacionales o cargos presidenciales. Brasil tiene algo parecido, ¿no? Brasil tiene algo, Brasil le impidió con esta ley a Lula, el candidato a presidente. Allá tienen un sistema distinto, allá con un millón de firmas que consiguen de la gente, ya el proyecto es ley. Acá no pasa eso, acá tiene que pasar por comisiones. Lo interesante es que yo presenté el proyecto el año pasado y se consiguieron 230.000 firmas por Change Org, por la página, y más de 100.000 firmas en la calle de gente. Es decir, ¿esto por qué es importante? Porque la participación ciudadana es muy importante porque los legisladores, los proyectos que se tratan en el Congreso son los que le interesan al Ejecutivo, los que la oposición consigue las firmas para hacer tratados, o los que la gente demanda, como pasó con la extinción de dominio, como pasó con la ley Micaela, con la ley Brisas, son distintos proyectos que a la gente le interesa que ocurran y presionan a los legisladores para que traten estos temas. Bueno, estas firmas que se conjuntaron fueron entregadas al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, y Pablo Tonelli vio realmente la repercusión que había tenido este proyecto, que ya hubo dos proyectos anteriores presentados por las diputadas Lospenato y por la diputada Carrió, pero que bueno, que no habían tenido, no se había hecho la movida esta para... Y entonces este martes, el 6 de agosto, vamos a estar tratándolo en comisión a los distintos proyectos. Gracias.